Sé la voz de tus vecinos. Acude a partir de noviembre a los organismos de participación ciudadana de tu municipio. Comprometámonos con nuestra comunidad para construir una sociedad participativa y exigente con sus representantes. Tu participación es la fuerza de la democracia. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. CEPAC. CEPAC.